Música Es martes 27 de junio de 2017, son las 12 en punto y vamos a este avance informativo. La Secretaría de Salud incorpora seis instituciones de educación básica a la estrategia Escuela Libre de Caries. Los planteles educativos son de los municipios de Apisaco, Hueyotlipan, Tlaxcala y Xalostoc. Las acciones a realizar buscan promover el cuidado de las piezas dentales con actividades preventivas y curativas. Actualmente la estrategia ha incorporado 50 escuelas con servicios gratuitos. El gobierno del estado a través de las 11 bodegas instaladas en la entidad ha brindado apoyo a 8.200 campesinos que se registraron este año como parte del programa Paisa, lo que representa más del 60% de agricultores beneficiados, mismos que han accedido a más de 8.000 toneladas de fertilizante químico subsidiado y también acceden a la compra de semillas subsidiadas del 50% de maíz híbrido, triticale, avena y semilla de alfalfa. Como parte de las actividades de la Semana del Periodista, en Tlaxcala se presentó la ponencia La importancia del derecho al acceso a la información en el periodismo a cargo del director general de Administración Pública del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Gregorio Castillo. Estas actividades son organizadas por la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala. El ex técnico de Star Club y jugador profesional Juan Carlos Vera Gómez continúa con el trabajo de formación de jugadores en el municipio de Panotla. Cuando estuvo dirigiendo en tercera división, supo de los problemas que enfrentaban los jóvenes al no saber qué elegir, la escuela o el fútbol, lo que detiene carreras destacadas, por lo que cada tarde busca que estos conceptos le queden claro a cada uno de los aspirantes para que cuando se decidan a emprender una carrera en el profesionalismo, lo hagan con ahínco. La Procuraduría General de la República dio a conocer que implementará un plan de investigación ministerial en torno al presunto espionaje a comunicadores y activistas en el país. En dicho plan participarán el FBI, la Unión Internacional de Comunicaciones y la Escuela Superior de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional. La Suprema Corte de Justicia concedió una victoria inicial al presidente estadounidense Donald Trump, tras anunciar que aceptó escuchar y revisar el caso de las prohibiciones migratorias de ciudadanos predominantemente musulmanes durante su próximo periodo de audiencias. Gracias por habernos acompañado, lo esperamos a las 14 horas, la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces.